GERALDIN BAZÁN Geraldine Bazán se deja ver con su nuevo amor, pero a Gabriel Soto esto no le gustó mucho. Entérate cuál fue la reacción de nuestro querido Gabo el día de hoy en Famous Close Up. A Gabriel Soto por fin le llegó el karma a su vida y Geraldine Bazán en esta ocasión se la supo hacer. Resulta y acontece que Geraldine Bazán tiene una relación con un hombre llamado Luis Rodrigo Murillo desde hace más de seis meses y aparentemente quien se ha hecho cargo de todos los gastos sin saberlo, pues es nada más y nada menos Gabriel Soto. Este hombre en el momento que se enteró puso el grito en el cielo, sobre todo porque el nuevo amor de Geraldine Bazán aparentemente se dedica a los mismos negocios que Larry Ramos, el novio de Ninel Conde, es decir, se dedica al fraude para ganarse la vida. ¿Qué le pasa a estas mujeres? Gabriel Soto lo primero que hizo al enterarse fue marcarle directamente a Geraldine Bazán para reclamarle. De hecho, esto fue lo que le dijo. Le pidió que por favor tuviera mucho cuidado, que fuera muy cautelosa por lo que se dice de este tipo. Pues cuando el río suena es porque agua lleva, que no expusiera a las niñas. Esta es una fuente pues muy cercana tanto a Geraldine Bazán junto a Gabriel Soto y pues ellos vendieron la exclusiva para decirle cómo es el cuento a TV en notas. Una de las cosas que también nos comentaron acá es que Geraldine Bazán con ese afán de querer ganarse la vida por parte de esa manutención que le pasa a Gabriel Soto, pues estaba intentando tener todo esto muy bajo perfil. Sin embargo, hace unos pocos días tuvo una velada muy romántica junto a su nuevo amor en Ciudad de México. Y evidentemente los paparazzis nos hicieron esperar para publicar esta nota y a través de esto fue que se enteró Gabriel Soto. De hecho, esta mismísima fuente que nos comenta lo que está pasando dentro de la relación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán también nos estaría afirmando que Geraldine estuvo intentando negar todo este tema hasta que más no pudo. De hecho, una de las cosas que nos comentó a través de esta bien nota fue lo siguiente. Le preguntan, ¿y qué le dijo ella? Que son solo inventos, pero Gabriel le dijo que no quería problemas. Aunque Geraldine no le importa nada, solo está viendo por su felicidad. Porque ellos dos ya se dejan ver en público. Luis Rodríguez ya se supo ganar a Geraldine y anda muy enamorada. Y se van hasta a cenar sin importar si los ven juntos. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero lo realmente contundente en todo este asunto, mis amores, es que Gabriel luego de que él se fue con Irina o a Eva, pues constantemente trata de reparar ese daño emocional que hizo dentro de la familia junto a Geraldine y a sus hijas y pues lo trata de hacer de una manera económica. Entonces le paga absolutamente todas las cuentas, apartamento, comida, etc. Por eso en el momento que sale a relucir toda esta noticia, lo primero que hizo Gabriel Soto, pues fue hablar con la mismísima Geraldine Bazán. Porque cómo era posible que él estaba viendo la cara y que él se estaba haciendo cargo de todos los gastos que esta mujer, pues le estaba consintiendo a Luis Rodríguez Murillo. Quien también, pues acusan de ser un vividor, un interesado, etc. Es muy posible que Luis, pues esté únicamente con Geraldine Bazán simplemente por intereses tanto de dinero como también por intereses de fama. Otra de las cosas que nos comentaron a través de esta entrevista fue lo siguiente. Gabriel le prohíbe que meta a cualquier persona a su casa, sobre todo porque él paga todos los gastos de la casa. Y ahora no le van a pagar el dignidito de amor. Seguro pondrá el grito en el cielo, aunque Geraldine dice que lo que Gabriel piense de su relación le vale. O sea, absolutamente, pero ni un beso. ¿Qué opinan ustedes acerca de toda la relación que hay en este preciso instante con estos tres? Gabriel Soto no tiene ni moral para decir o comentar lo que esté haciendo Geraldine Bazán dentro de su vida privada, ya que él fue el primero que zarpó de ese barco y lo hizo de una manera muy negativa, llevándose a una mujer, pues unos 20 años menor que él y a la cual ahorita le está pagando todos los gastos en Nueva York. Me encantaría saber qué opinan ustedes acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up. ¡Gracias!